Esto, Ana, mira esto, el colmo de las ridículas. Caballero, los comunistas, qué ridículos, por el amor de Dios. Miren esto. Si quieres, vas a echarse un poquito, mami. Vas a echarse un poquito, ¿por qué? Un segundito, ya lo quito. Mira, los comunistas, Ana, son unos ridículos. Guau. Generalmente, la gente se congrega a recibir al equipo ganador. Ellos son tan estúpidos que, como lo hacen todo planificado, obligado, montan a la gente. Ya tenían organizados los buses para ir a buscar a la gente y llevarlos, bastante poquitos, por cierto. No, pero ahí no hay nadie. Ahí no hay nadie. Cuba es un pueblo béisbolero. Cuba tiene, La Habana tiene su esquina caliente, me hago entender. ¿Dónde está el pueblo? Ahí no hay nadie. Ahí son tres estudiantes, literalmente, cuatro profesores de cada escuela que han estado en el camino. Ahí él estaba viendo a Alex, que tenía que gastar. A Bruno lo bajaron del carro del Mercedes Benz y lo sentaron en la acera. Le dijeron, no más Mercedes para ti. Ustedes no, ustedes no hacen nada bien. Bájense y se me mueve la banderita que no hay gente, ¿eh? Saque su banderita y coge un baño de pueblo. Bájense del Mercedes, niño. Y lo pusieron ahí. Creo que lo viste, lo viste. Hice todo el resumen. Sí, sí. Sí, tremendo. Mira eso, son tres gentes. Señora, ¿qué opinan ustedes? Por favor, chat, que me digan a mí qué opinan ustedes. Esto es un ridículo, un ridículo enorme. Porque la gente, como en Argentina, como en España, con los equipos de fútbol y esto, pues cuando el equipo gana, en masa van a recibirlo. ¿Tienes cuatro gatos? Porque perdieron, mi amor. Nadie recibe un equipo que pierde mi vida, pero ¿por qué? Nadie les explica, nadie les explica eso. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué horror? ¿Qué vergüenza? Y además, las caras de la gente, es como si estuvieran en un velorio. Están en un velorio, literalmente están en un velorio. Están forzados, primero que nada. Es que no se puede, no puede, no puede, no puede. Y de todo esto, señores, lo más importante, el libro, que lo vamos a ir viendo más adelante, señores, lo más importante es, como esto está calentando las calles de Cuba, ahora vamos a ponerse que lo vieron, pero vamos a ponerlo de nuevo, vamos a ir de nuevo sobre el tema, porque es vital. La Universidad de La Habana amaneció pintada, hemos visto pequeñas protestas, yo les digo que no deberían estar aglomerando gente ni para recibir a los perdedores. Yo no tengo muy mala idea, Gerardo Nordeo. Hizo un comentario que dice, esas caras son en sí mismas una protesta. Es verdad, me encanta, me encanta. Me encanta. Ahora vamos a ver las caras de los deportistas llegando, porque Canel los recibió, ok, los fue a recibir, lo tengo, déjame ver si es este, no, esto fue lo que dijo Antonio Castro en el 2015, oh, esto es lo que dijo Germán Mesa, oh Dios mío, qué horror, mira, escucha esto. Fueron bien hostiles con nosotros ahí en el tratamiento, pero bueno, nosotros así seguimos echando, echando para adelante, siempre pensando en Cuba, pensando en Cuba, hicimos todo lo que hicimos. Un sentimiento que nunca se despegó de un grupo atípico, una selección con características totalmente diferentes a las anteriores. Les ruchamos coraje, nos fajamos incluso, hasta con el público. Me encantaría el reportaje completo de la televisión, la verdad. Debe estar, vamos a buscarlo, eso tiene que estar aquí en el Canal Caribe, hija. Porque esa gente, qué pena, qué pena Germán, qué pena han pasado. ¿Qué pena? ¿Quiénes son ustedes? Ustedes son los hostiles aquí. Ustedes son los que tiraron cosas, Ustedes son los que dan golpes, Ustedes son los que sacan a las brigadas de respuesta rápida cuando alguien quiere protestar. Está más claro que el agua, lo siento, perdieron. Aguántense ahora. Qué verdad. Totalmente, mira, acá lo tengo. Acá lo tengo el reportaje de la televisión cubana. La verdad es que es una vergüenza. Vamos a ver las caras de los deportistas y todo, Ana, porque sí, esos fueron llenos de pacotilla y todo, que ya se habían comprado antes del partido, porque ellos después del partido inmediatamente se fueron y ya se quedó uno, logró quedarse uno, pero ya ellos tenían toda esa pacotilla comprada. Las caras de esos hombres, quiero que nos fijemos en esas caras, Canel fue a recibirlos y todo, pero las caras de esos hombres ya no es la cara de arrogancia. No. Y ya no es la cara de quien defiende orgullosamente las cuatro letras. No. Porque ahora llevan en su cabeza los presos políticos cubanos. Y llevan en su cabeza que es la mayoría del exilio cubano, que al final es la mayoría del pueblo cubano, los que quieren, queremos libertad. Vamos para allá, vamos a mirar esto. Por favor. Ah, pero antes, antes, espérate un momentico. Antes, déjame recomendarte a nuestros queridísimos amigos de Constant Lending Group, que son los mejores y los más completos, te ayudan a invertir, a comprar tu primera casa. Son los del money, los que te prestan el money, los que te dan toda la información de los programas de ayuda que tiene tu condado para que te den dinerito a la hora de comprar tu casa si eres primer comprador. Llama a Zulema Ruiz, que es la mejor y la más completa, y te va a ayudar a cumplir tu sueño americano. 305-815-2003, para que compres e inviertas sin el estrés. Mi amor, es divina. Ella y sus ángeles del mortgage te van a ayudar. Son gente maravillosa que siempre están a tu disposición y además muy puntuales, muy profesionales, muy honestos. La verdad es que son grandes amigos de esta casa y te los recomendamos. Mira para acá el ridículo. El ridículo y yo pienso que el remordimiento, el talgo de conciencia que ahora tienen esos deportistas, yo lo veo en sus caras. Díganme ustedes qué piensan. La selección cubana de béisbol que nos representó en el Clásico Mundial llegó en horas de la mañana a La Habana por la terminal número 2 del Aeropuerto Internacional José Martí. El recibimiento estuvo encabezado por el primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canelbert. Le pusieron una camisa grande. Estían lazos, un miembro del buro político. Viste que le pusieron una camisa grande. Ahora se va a ver mejor. Tú vas a ver, para que no se lo diga más el ombligo, porque qué ombligo más sucio. Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y Manuel Marrero, primer ministro de Cuba, así como otras autoridades del país. Mira la cara de los peloteros. No es solamente por la derrota aplastante, ¿eh? Es por todo, es por la derrota aplastante y por todo lo que se le dijo en el estadio. Sí, sí, no solamente la derrota deportiva, sino la derrota moral, la derrota, tú sabes, contra Cuba, o sea, Cuba contra ellos, porque en realidad eso es lo que estaban peleando. Cuba estaba peleando contra ellos, que son el régimen. Esa fue la verdadera batalla, y ellos lo saben. Y señores, la psiqui, a ver, uno dice, eso no va a funcionar. Ya les estoy diciendo desde el minuto cero que sí está funcionando, porque estamos viendo ya manifestaciones cívicas de una forma u otra en medio de ese contexto y lo van a ver. Pero además de eso, señores, eso les tiene que estar retumbando, retumbando y los pone en crisis. Si llega un momento que eso te pone en crisis, tú con tu conciencia, si no, ellos no intentaran también todo el tiempo tratar de meternos en la cabeza cosas. O sea, funciona. Si no, no hubieran dicho, no, ustedes van a perder estos cubas, estos tinaceres, no sé qué, eso es un mecanismo. De hecho, hasta el último momento, la piñata arruga estuvo diciendo, ay, qué patéticos. Por eso le puse patéticos a este show, patético de Odia Canel, porque él estaba, ay, los odiadores le tienen miedo a un team de pelota, qué patéticos. Y hasta el último momento, él trata de perforarnos la mente y ellos apuntan a eso todo el tiempo. Y hay una cosa que nos ha funcionado, Ana, tienes toda la razón, y es la terapia de choque. Exacto. Que es algo que el cubano no estaba adaptado. El cubano, obviamente, nunca ha estado adaptado al debate de ideas. Todavía hoy, la gente piensa que cuando tú le rebates una idea y le dices para atrás lo que tú piensas, tú estás coartando su libertad de expresión. Y te dicen, no, no, porque existe la libertad de expresión. Digo, claro, mi amor, pero es un camino de dos vías. ¿Entiendes? Tú me dices lo que tú piensas y yo te digo lo que pienso yo. Y nunca, a lo mejor, nos ponemos de acuerdo en un momento y a lo mejor nunca nos ponemos de acuerdo. Y hay un momento en el que uno dice, mira, este debate vamos a dejarlo aquí porque es eterno, va a ser eterno, ¿verdad? Pero la verdad es que tenemos derecho a ese debate. No, la libertad de expresión no significa que tú hablas y yo me tengo callado. Significa que podemos hablar aunque tengamos ideas diferentes y los dos tenemos derecho a expresarlas. El otro tiene derecho a no escuchar y a irse, a bloquearme, a, no lo sé, me explico. Pero esto funciona y esto es algo que el pueblo cubano y la ciudadanía cubana, especialmente los dirigentes, todos estos descarados, los oportunistas, no están acostumbrados a que le pongan en su cara qué es lo que realmente están apoyando ellos, que fue al final lo que se hizo en ese estadio, que fue poner en su cara a los mil presos políticos del 11 de julio y decirle, mira, esto es lo que tú estás apoyando, no son las cuatro letras, no es el alegrón, no, 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 es el llanto, la tristeza, el dolor de más de mil familias cubanas y para no hablar del resto de las familias cubanas que se están muriendo de hambre, literalmente, que no tienen leche para los niños, medicamentos, etcétera, que viven en un sosiego para comprar un pedazo de pollo, hay que hacer 40 horas de cola. Entonces, ese choque con la realidad y el enfrentarlos y no callar más, que es lo que acostumbra uno, el comunista viene y te dice, ay, porque nosotros somos los mejores, resiste, resiste para continuar porque nosotros, no sé qué, y todo el mundo se queda callado. Cuando tú le dices, no, resiste, no, ¿cómo que resiste, mi hijo? Si mira cómo está esto, mira lo que, esto es lo que tú me estás diciendo, ahí es cuando hace un clic, porque lo estás diciendo, le estás poniendo la verdad en la cara, ahora vamos a ir escuchando un poquito más. Díaz Canel destacó el resultado en la competencia, la entrega mostrada y agradeció a sí mismo en nombre de todo el pueblo. Cuba inmensa vibró de emoción como ustedes, Cuba soñó y el sueño no ha terminado, vamos a seguir soñando y vamos a seguir avanzando por el camino de volver a colocar a nuestro béisbol en la avanzada del béisbol. Oye, tiene que tener cuidado con esas palabras, Cuba entera vibró de emoción, Cuba entera sigue soñando. Tiene que tener cuidado que se puede cumplir, y más o menos están pidiendo las cosas de forma equivocada al universo, ¿no? Me parece que no están entendiendo absolutamente nada, ¿eh? No, no están entendiendo nada. Y van a recibir por parte de nuestro pueblo todo el cariño, toda la admiración y todo el respeto por lo que han hecho. Mira la cara de esa gente, caballero. Dime algo. Ahora, yo te voy a decir una cosa. A ver, ellos se iban, a mí también me parece que hay algún tema de dinero aquí, no lo sé, no hemos sabido mucho de esa área, ¿sabes? Porque recuerda que ellos se supone que ya les fueran a dar a cada uno 25 mil pesos. Y se publicó y a lo mejor a ellos le habían prometido otra cosa. 5 mil, 3 mil, siendo la dictadura. Pero puede ser que como perdieron ya no les den ni carajo, tampoco. O sea, lo que te quiero decir, pues perdieron ustedes aquí, esto no sé, digo yo, a lo mejor sé yo, no sé. Porque a lo mejor esa tristeza también me parece, o yo no sé. Es que fue fuerte caballero, es lo que te estoy diciendo, al margen de, puede que haya un problema de dinero y todo eso, por supuesto, porque la dictadura siempre los deja, si a los médicos les pagan el 10% o el 20%, imagínate tú, a esto es lo mismo, el 10% son 2 mil 500 pesos, de 25 mil, pues no creo que le van a dar mucho más. El tema está, Ana, en que yo les veo aquí, lo que yo percibo es una profunda decepción, es como una vergüenza. No es ni siquiera que ellos están bravos con Canel. Yo lo que veo en sus rostros es el rostro de la vergüenza que pasaron. Porque el pelotero como el artista está acostumbrado a que todo el mundo lo aplauda, a que el pueblo lo quiera, a que eso, eso tiene que ser muy brutal para un deportista. Claro, 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 no, claro, claro, es como los artistas, tú necesitas de la gente después, si no, no tiene sentido tu existencia, la verdad. Imagínate tú que tú vayas a un teatro y la gente te abuche, te abuche, te abuche por 5 horas sin parar y que tú no te puedes ir. Es dura, 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 make sense. Es, es demasiado. Es terapia de choca pura, es cierto, es terapia de choca, es desprogramación pura. Exactamente, exactamente, gracias, gracias, esa es la palabra. Ellos se despertaron, o sea, ellos ya no son los que llegaron a Miami. No. Que tenían aquella actitud que pusimos aquí la foto, que estaban así. Ah, todos seres, la pata abierta. Sí. No, son esas personas, no. No, yo veo ahí a gente que está mirando con desprecio, con desprecio, como con, como con, no desprecio, sino con sorpresa, pero la sorpresa esa que tú dices está en perplejo, como diciendo, pero, pero, ¿qué estás hablando, niño? ¿Qué estás diciendo? Exacto, sí, ¿qué vibró? ¿Quién vibró? Porque yo no me enteré, yo no veía ningún pueblo mirando ni emocionado. Lo único que vi fue un pueblo diciéndome que era lo peor del mundo. Yo no puedo poner, pero dice Guantalamera, dice, tener en contra a tu propia gente es brutal, es brutal, es brutal, es completamente brutal, muy fuerte, muy, muy fuerte. Señora, vamos compartiendo, vamos dándose like, que tenemos, por supuesto, a las 8, siempre tenemos los puntos picos, el doble shot, es a las 8, señora, vamos a ir compartiendo, dándole like, y dejen sus comentarios, ¿qué opinan ustedes? Mira, dice Babi, dice Babi, Canel debió haberlo recibido con una caja de Kleenex, esos no pegaron un ojo de la entrada de palo que recibieron, totalmente, están frustrados, dice Valentín, tienes toda la razón, dice Ducky, Dally, Lucky, dice que entre un deportista y diga lo que siente, los haceres están desmoralizados, esa es la palabra, regresar un cabizbajo, están desmoralizados, vamos a ver un poquito más, vamos a ver un poquito más, somos ahora mismo 550 personas conectadas, muchas gracias por la conexión, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, enviar tu super chat para participar en el sorteo de la diosa del concierto para dos entradas, y recomendarte a Top Coverage Insurance, mi vida, que son los mejores y los más completos, te bajan tu seguro de carro, tu seguro de casa, tu seguro de negocio, de avión, de yate, de lo que sea, ellos te bajan cualquier seguro porque tienen las mejores relaciones con muchas compañías, te buscan la mejor cobertura y el mejor precio, llámalos al 786-314-0832 porque tienen los mejores precios del mercado garantizados, ¿ok? Vamos a seguir viendo aquí el team de la vergüenza. El deporte cubano porque hicieron feliz a este pueblo, ustedes son héroes del béisbol cubano, ustedes han marcado una nueva etapa de resultados en el béisbol cubano y como decimos siempre, y vamos por más. Bienvenidos a la patria. A los miembros de la delegación les fueron entregados un bate con la ya emblemática frase Tinga Ceres. A nombre de todo el colectivo habló Germán Mesa, todas las bancas y gloria del béisbol cubano. Les derrochamos coraje, nos fajamos incluso hasta con el público que fue bien intenso, fueron bien hostiles con nosotros ahí en el tratamiento, pero bueno, nosotros... Espérate un momento, fíjate si esa gente vive en una delusion, ¿cómo se dice delusion? Delusion, delusion, delusion. Es como negación. En una negación total que él le dice, ¿ustedes hicieron feliz a este pueblo? A ese hombre nadie le cambió el discurso. Elusion en una cognitiva completa. A él nadie... Ana, a ver, a ver, espérate un momento, un momento, ahora seguimos, pero yo quiero saber si a él nadie le cambió el discurso, tenían el discurso preparado para que cuando ganaran. ¿Y por qué si ellos están usando a Cuquita, la inteligencia artificial, no fueron a Cuquita y cambiaron? Cuquita, cámbianos el discurso porque perdimos estrepitosamente y vergonzosamente, Cuquita. No cambiaron el... ¿No reescribieron lo que tenía que decir ese hombre? Hicieron felices al pueblo cubano. Ana, ¿tú sabes una cosa que me dijeron? Que ellos se gastaron dinero en poner pantallas por toda La Habana, pantallas en el parque central para ver el juego en directo. O sea, todos ellos... Yo no sé cómo hicieron eso. Ellos nos amplificaron el mensaje. Toda Cuba vio a Otahola con la calle y el camino. Toda Cuba vio el cartel abajo de la dictadura. Toda Cuba vio el cartel de Cuba decide que eso es muy perro. Eso es muy duro. Yo imagino que las claras, los milaneses, los C40 estén dándose los pelos. ¿Por qué no fue C40 lo que se vio ahí? No, mi amor. ¿Ok? Tiraron a uno de Phantom porque me encantó. Se tira Danilo que es el Orisha, el original, el único original aquí. A mí no me importa lo que diga. Se tira la Orisha y los castristas, esta es mi opinión, Anolio Menos de Matamorogía. Arriba, arriba. Tú, Santos, Santos, dale, muchachos, que se esto lo pasas tú. Y después el chivatón de Carlos Manuel Álvarez. ¡Apérate! ¡La bandera! ¡La bandera! ¡Lleva la bandera! Y ahora además quiero decir, el único que está saliendo en primera plan es Carlos Manuel. Esto es para decir el Cuba, el que se tiró es Danilo Maldonado que es el único que sirve aquí. Bueno, nada, porque imagínate tú no tenías nada preparado. Aquí todo el mundo estaba apostando a que el castrismo iba a ganar. A que el Team Aceres iba a ganar. Esa es la realidad. Y se volvieron muy locos. Yo no sé cómo se la jugaron. Ellos apostaron a que ellos, mira, Ana, ellos estaban tan seguros de Grandes Ligas iban a ganar que ellos dijeron vamos a pagar el costo político. Es decir, ellos van a sacar un cartel, van a gritar libertad, déjalo, no importa porque vamos a ganar. Claro, exacto. Y si tuvieran, claro, hicieron esa apuesta, claro, porque si ganaban ya no importaba, no importa que tú hubieras tirado porque la maquinaria no hubiera sido. Estar contentos, ¿no? La gente iba a decir guau, ganamos y ellos iban a montarse en ese tren y decir Cuba ganó, el Partido Comunista ganó a las elecciones, está dotado, y tapar el hambre a la miseria y ansiedad con pan y círculo. Ahora van más mustios que mustios, con el favor de Dios Todopoderoso que existe un Dios allá arriba. ¡Qué papelazón! ¡Qué papelazón! ¡Qué papelazón! ¡Qué papelazón! Ahí está todo el mundo, los milaneses, los C40, los todos, 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 los rosados, los pintados, los naranjas, todos, están muriéndose ahora mismo, la traca en pleno. Murieron, murieron, ya, retírense, bye, bye. Vamos a terminar de escuchar lo que dicen los locos. Nosotros así seguimos echando, echando para adelante, siempre pensando en Cuba, pensando en Cuba, hicimos todo lo que hicimos. Un sentimiento que nunca se despegó de un grupo atípico, una selección con características totalmente diferentes a las anteriores. La experiencia de este clásico va a ser inolvidable porque, bueno, la primera vez que un equipo cuba se inserta en pelotero de la Liga Mexicana y pienso que hicimos una buena química. Muy contentos y dar las gracias a ellos por ayudar a obtener este gran resultado. Nada, lo que nos queda es prepararnos para otros eventos cercanos y de nuevo para el clásico. Destruido. Destruido. Lo que le falta a las lágrimas es así. Tiene los ojos vidriosos y todo. Pochito, Cochita. Cochita, te destruyeron. El panel no era el mismo que estaba saliendo cuando estaban poniendo música reggaetón. Bueno, todos ellos hicieron todo suyo. Este mismo fue. Este mismo tico. Este mismo tico. Ay, por Dios santo. Por eso te digo que es la desprogramación. Tienes toda la razón. Esa es exactamente la palabra. Es la desmoralización, es despertar, es todo, pero es la desprogramación. Es decirle toda la mierda que te has dicho durante años y que te han dicho y que tú te has repetido para justificarte todo lo que has hecho o todo lo que has ignorado porque es también lo que le pasó a los artistas, Ana. Y es lo que se ha hecho con los artistas. Que al final se les ha dicho en su cara y se les ha puesto en su cara la evidencia de qué es lo que están apoyando. Y ellos tienen que enfrentarse a eso y ver lo que de verdad están apoyando. Y cuando te enfrentas a eso ya tú no puedes seguir diciendo apoyo a la dictadura y se supone que después del 11 de julio todos iban naturalmente a llegar hasta ahí. Bueno, los peloteros parece que no. Los peloteros parece que llegaron el domingo ahí, a ese punto. Ese mismo, bueno, por algún punto se empieza. Exactamente. Vamos a terminar. El sector clásico mundial y esperemos ahí sí pasará la final. Desde el inicio aquí se trabajó muy fuerte para lograr esta unión entre los dos equipos MLB, nuestros peloteros de series nacionales y los que están contratados Ligas Foráneas. Teníamos un compromiso con el país, teníamos un compromiso con Cuba, nos preparamos, sabíamos lo que íbamos. Nosotros todo el tiempo estábamos pensando en el pueblo, independientemente de los lugares que estén jugando e independientemente de lo que puedan pensar muchas personas que no creyeron en nosotros, pero nosotros sí fuimos un equipo, fuimos una familia que está jugando, pero a la vez está jugando a los cubanos que están aquí en Cuba y a los cubanos del mundo. El equipo cubano siguió muy desmoralizado, totalmente desmoralizado. Mira, mira, él está mirando para abajo. Sí, señora. Él está mirando al piso directamente. Eso es culpabilidad, eso es vergüenza, eso es a nivel de expresión que cuando usted no levanta la vista del piso usted está destruido. Avergonzado, se siente culpable, se siente mal y la culpabilidad es lo que deberían sentir todos porque ahora se percatan, ahora es que se percatan. Muy fuerte ese manito. Muy fuerte. Siguió con un recorrido por las principales arterias de la ciudad que finalizó en el coliseo de la ciudad deportiva. Alejandro Rodríguez para los servicios informativos de la televisión cubana. Y además, fíjate qué recibimiento más mierdero le han hecho. Ellos le ponen cinco segundos a ese reportaje del recibimiento en la ciudad deportiva. Cinco segundos. Ahí no había nada que mostrar. No había nadie que mostrar y nada que mostrar. Qué fuerte. ¡Gracias!